Pelota profunda que va para Bou, acompaña a Brian Fernández, sigue Bou, centro para Brian, goooooool Racing, y llegó la más maravillosa música para la Academia en la Fortaleza, Brian Fernández La vida de Brian en la Academia, siempre es feliz en la medida que consiga goles En esta, Diego Milito se la dejó servida, para que Brian Fernández marque el primero Al minuto 4 de juego del segundo tiempo ya lo gana Racing, 1 a 0 Y no lo pueden parar a la Pantera, y acompaña a Milito, centro de Bou para Milito, goooooool Brian Fernández, goooooool Goooooool de Racing Otra vez Brian Fernández, la vida de Brian en la Academia, se hace cada vez más feliz a medida que consigue goles como estos Para la alegría de los hinchas Racing, el segundo de Brian Fernández tras otra gran jugada de Bou A los 18 de juego del segundo tiempo, 2 a 0 en la Academia Chau! Gracias.